Vamos a ver que hay aquí Yo no he visto nada ¿Alguien tiene ese perro? ¿Busco alguna mujer? Mierda, 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 mierda ¿Todavía soy en directo? No sé ¡Mano, puta madre! Hoy voy a hacer algo muy simple, muy sencillo Espero que no tengan miedo porque yo soy una persona muy buena Voy a entrar a su whatsapp, ustedes van a escanear el código y ya está Y pues nada, vamos a chismosear Hermano, de paso no olvides suscribirte y darle like al video Si quieres una segunda parte Y nada, sígueme en Instagram ¿Cómo que no me acordaba? ¿Cómo que no me acordaba? Hola Michelo Agáchate y conocelo ¿Y este? Le voy a mandar una foto mía, espérense ¿Te gusto o qué? Me encontré este celular Tapo ¡Ay, pana! Esas conversaciones son turbias No las veas, Brian Dios mío, es que hay gente muy cochina ¡Gas! Hay gente muy cochina Es que, ¿sabe qué? Yo no le voy a mandar un set Una foto de mi cuca Le voy a mandar una foto de la Biblia Para que respete Yo no voy a hablarle a ningún primo A ningún ¡Que se parlo al primo! ¡Que se está coqueteando! ¡Que es eso! Ya, ya no quiero ver más Ya no... Se está coqueteando el primo normal Ave María Petro Van a mandar prieto No sé, no, puta madre No sé ¡Puta agua bendita hay que tirarle esta china! Santa María Petro Sabe, no me haré más Trapas de a tu puta Agua bendita y cueput Y ustedes pueden escanear el otro código ¿Para qué me va a dar un infarto aquí? Vamos a ver quién es el sujeto de este WhatsApp Se ve buena persona Se ve buena persona Es Krillin de Dragon Ball Z Pero peruano No te metas a nada que diga anime o así Algo así Va a salir algo raro, ¿ok? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué verga! La que me cuelga ¿Para funcionar? ¡No! ¡De tu ru... ¡Ah, hueco! ¿Por qué todavía no está dormida, mami? No, bebé Hasta ve a Pedro el escamosi ¿Quién coño es Pedro el escamosi? Yo prefiero Pablo Escobar El patrón de mar El patrón de mar Amigos, para siempre Tengo miedo de entrar a ese grupo Y esto Ya me salí Haz lo que quieras con mi WhatsApp Solo no te pases Profe Nini ¡Qué buen culo tienes! No mentiras No, no, no Hola, Dana ¿Cómo estás? ¡Dana, contéstame! Dana, contéstame Por favor Pero, Ana, usted no habla con nadie ¿Nadie lo quiere? Hola ¿Estás despierta? Hola, sí Ah, bueno Vayas a dormir Bueno, yo tengo una ortografía, ¿eh? ¡Nasli es tu prima! Me gustas Esa es la prima, ¿no? Esa es la prima Parse, ¿qué le pasa? Es que estoy triste Perdón Ayer me terminaron ¿Se tenía novia? Era hombre Pero sí ¿Por qué? ¿Por qué lo borraron? ¿Nadie me va a contestar? Uy, ¿y esto? ¿Y ese quién es? ¿Mejor amiga? ¿Pero y este quién es? ¿Y este quién es? ¿Ya me estás siendo infiel? ¿Este quién es? Ya no quiero ser tu mejor amigo Quiero ser tu padrino ¿Cómo que enamorado? Los dos se ven muy feos Haces mejor pareja conmigo ¿Por qué se tocan? ¿Me caías bien? Ahora no tanto ¿Y llorando? ¿Dónde están los emojis llorando? ¿Estás bien? Depende Si le termina A él, sí Hola ¿Y este man quién es? ¿No me estás jodiendo? Depende Es que me gustas Y me duele Herte con otro No, ¿dónde te sentaste? No me crean Al final usted y yo No somos nada Eso responden todos Los ardidos Ángel, ¿qué te pasa? No lo sé, dime tú Sí ¿Es un tipo de broma O algo así? ¿Debería serlo? ¿Se imagina que luego La mejor amiga le diga Tú también me gustas Necesito que me jures Te lo juro Vamos 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 Listo Te voy a creer Ahora dime ¿Cómo pasó? ¿Para qué quieres saber? Jaja, salí Un mensaje de voz Ay no, ya me puse nervioso Dijo, a ver Y ya me puse nervioso Es que no lo puedo creer Porque es que a ti Así nada Te gustaba Dice él ¿Quién es Dice él? Uy, severo perro Ese de ángel ¿No? Ángel Ángel No, sabes perfectamente Que tengo novio Y que lo quiero demasiado Yo también quiero mucho A tu novio Retrocedemos Retrocedemos Listo, ya está Soldado Retírese Dios me lo bendiga Prometo que voy a ser más comprensible Y no voy a molestar tanto ¿Va? Me gusta tu culo No ¿Y esto? Ay, previoso ¿Qué se puede esperar de alguien Con una foto de perfil de Goku? El papá está grabando un audio Y no es mi papá Y ya estoy nervioso ¿Tú qué haces? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué estás haciendo? Yo ya estoy aquí arranchado Yo dije que después de las 10 de la mañana estaba Listo, pero ¿Y tú? No Ay Ay, hijo ¿Qué haces? ¿Cómo te fue? ¡Qué belleza! Yo sé que yo están ¿Por qué borré el mensaje? Yo me voy a mostrar con Sandra Allá en la casa de ella ¡Sandra! ¿Quieres jugar pinturillo? ¿Por qué borraste el mensaje? Sí, ya lo leí Que decía que estaba jugando ¿Qué? ¿Para qué borrar eso también? Que ya lo leí Pa ¿Tú conoces el XXX? XXX Tentacion ¿Un cantante? ¡Cantante! ¡No! Ya los borró, Charles Igual se nota que el pelado es buena gente Sí No, no tiene nada raro No, no Si buscamos palabra, pa ¿Cómo que está rebuena? Y apuesto que aún no le he sacado el pack ¡Ey! Y va a ser toda mía ¡Ey! Carlos Spouse ¿Y esto, cabrón? Muéstrame la cover donde ¡Ey! ¿Hasta dónde me vas con eso, tigre? En mi colegio hay hartas duelas Muéstrame una que muestre las tetas ¡Ja, ja, ja! Esta no tiene la príncipe ¡Eh, pero! ¡Eh, pero! ¿Qué andas hablando así? No mames, hermanos Si es verdad Mi habitación parece Una habitación de secuestro de tortura, weón ¿Y este, man? ¡Ay! Es un chat con él mismo ¡Ajá! ¿Qué es eso? Hola, perro Soy egocéntrico ¡Vamos a Dios! El grupo de la familia Hola, familia Y no, ya está embarazada ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡No seas, cagón! Ese primo se parece a Fede Lobo ¡Ja, ja! ¡Es Fede Lobo, cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cuaputa, está más solo que yo Nadie le responde Si entra, prohibido entrar en Julia A ver, ¿quién es Julia? ¿Cómo es? Video Video, foto Foto, foto ¡Ah, es mi mamá! Flia ¿Y si es la familia? Hola, fami... Hola ¿Tienen droga? ¡Ay, no! Aquí está la mamá Aquí está la mamá Perdón, 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 perdón Pensé que era un grupo de amigos, hermano ¿Qué? ¡Ah, ha, ha, ha! ¿Who were you in for? Tip, tell him No ticket, no skate Got the big bag Ex, big man She ain't getting no thing There's a such thing It's too late Now I'm tied up Like shoelace Life up Fiasco Like Lupe So I bust down For the blue face Oh, jeez Hold up, dumb it down Yeah, don't Making him loving now These niggas suck I was about to wait For Tatiana to come around Nah Time to speed it up